y listo bueno vamos a ver matrices vamos a explicar digamos que lo que es para las personas que no están en el ángel ahora aquí que no están en ese ramo tú porque ya lo dice no lo puede tomar bien alguien más que la dani allá tampoco ya entonces bueno hay algunos que ya lo pasaron de dani en tu caso es porque no a perfecto ya entonces vamos a ver qué es lo que es primero para los que ya están en ese ramo se asemeja mucho ya nosotros hasta ahora hemos visto el concepto de arreglo ya o de array que tiene solamente una dimensión ya o sea tiene algo así tiene índices también no es cierto sea 0 1 2 3 4 5 tiene un largo que nosotros le llamamos lento cierto eso hasta ahora un arreglo de una dimensión y se asocia también a un tipo de dato por ejemplo un arreglo de notas un arreglo de números un arreglo de objetos incluso como están en los vídeos pasados lo que ocurre es que si yo lo que ocurre es que si yo junto arreglos unidimensionales lo junto uno sobre otro lo que ocurre es que se forma una especie como de caja digamos y a esa caja nosotros le llamamos matriz ya es solamente eso o sea una matriz en java por lo menos no sé cómo será con con álgebra es un conjunto de vectores no va o sea si usted maneja vectores o maneja arreglo debiese ser capaz de manejar lo que es una matriz sigue siendo sigue digamos teniendo un mismo tipo o sea una matriz con números una matriz con objetos también pueden ser con álgebra es con es con números no va no cierto o sea no hay opción de que ponga algún algún otro dato no sé si es que se puede yo creo que sí se puede pero bueno en fin y claro hay varios tipos de hecho se pueden digamos sumar y todo el tema entonces a ver algunas cosas interesantes primero una matriz tiene filas y columnas ya o sea tiene filas y club y eso también lo vieron con álgebra supongo las filas son las que están en este sentido diga o sea en en esta matriz tiene cuatro filas no cierto y las columnas son las que las que van hacia 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 abajo digamos no cierto cuántas columnas son entonces seis o sea esa esa matriz si uno quiere llamarla de una forma digamos coloquial es cuatro por seis o sea es una matriz de cuatro filas con seis columnas siempre es fila columna nunca es al revés ya o sea no es no es igual o es distinto decir que la matriz de cuatro por seis que es de seis por cuatro ya o sea a no dudar que no es lo mismo y siempre insisto es fila columna fila por columna bien entonces qué más podemos decir yo voy a intentar dibujar aquí una una matriz por ejemplo vamos a dibujar una matriz con con números números enteros y para java nosotros vamos a necesitar decir que es una matriz de esa forma ya o sea con doble corchete un arreglo era con con uno en el libro que yo hice mención la página 268 supongo la página 268 dice arreglos multidimensionales o bidimensionales ya creo que dice y esa es la página pero esencial en el libro donde explica obviamente qué es lo que es estamos lento estamos viendo el digamos concepto de matriz o de un vector bidimensional o sea con altura con 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 ancho ancho y alto esa esa matriz le vamos a llamar números por ejemplo o m nuns y por ejemplo vamos a crear una matriz de cifra java new y hoy veo que hay hay mucho sueño en en el en el en el claudio durmo poco mijito e ya la vamos por ejemplo vamos a hacer una matriz de tres por seis sí qué quiere decir de tres por seis quiere decir que que son tres filas y seis columnas de forma gráfica uno lo puede digamos pensar que es así o sea serían tres filas perfecto y seis columnas es como una matriz rectangular no es cierto es como algo así o sea yo tengo 6 1 2 3 4 5 y 6 columnas y tengo tres filas está bien no es cierto sí eso es de forma conceptual porque no es que los datos se guarden como una matriz o sea no es que si yo vea para la ram o yo me vaya directamente hacia la ram vea una forma de una matriz no para nada o sea esos datos quedan guardados de forma rando ahí en la ram de hecho ram no sé si ustedes lo lo han visto con otro ram pero es random access memory o sea es una digamos memoria de acceso aleatorio o sea no es que lo guarden todo juntito no ni con el vector para el lado eso es imposible es como hay un hay un hay un hay algo libre y yo guardo lo guardo pero uno para para poder entender más lo hace de esa forma entonces ese esa matriz tiene índices también es muy importante yo las filas para que ustedes lo puedan ver lo vamos a hacer con azul y las columnas con rojo las filas serían los índices 0 1 y 2 y lo otro igual o sea parte desde desde 0 no es cierto o sea por ejemplo si yo quiero ver supongamos que esta digamos matriz tenga puros números random va a tener puros números yo quiero ver esa posición sería la siguiente o sea sería el nombre de la matriz nnums en este caso n o mnums creo que lo puse matriz números mnums y ese ese espacio o ese ítem en específico sería el 1 4 cierto el 1 4 claro fila 1 columna 4 y si esto estamos en la introducción a lo que es matriz como para poder entender se asemeja lo que vieron con álgebra le ve algo era sin índice en álgebra supongo no sin índice ya acá el tema de los índices va a ser muy útil para recorrer ese tema ahí usted colocó los índices ahí yo coloque los índices dime eso para ver lo que hay en ese claro por ejemplo si yo con un si ya nos vamos hacia 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 allá va puro digamos yo con un south hago hago esto lo que se muestra es el número en esa posición es que aún no hemos visto cómo guardar lo que estamos viendo estamos aún más arriba como que es una matriz y todo ahora para un vector tanto para almacenar información como para rescatarla era con un ciclo no es cierto acá va a ser lo mismo pero como tenemos dos dimensiones son dos ciclos si o sea tenemos un for ahí y un for acá o sea una matriz como tiene dimensiones filas con columnas necesitamos dos ciclos para poder ingresar datos o dos ciclos para poder ver esos datos porque si no habría que ir uno a uno o sea posición 00 01 02 03 04 05 10 11 o sea habría que ir uno a uno y sería algo muy muy fácil digamos entonces hasta ahora una matriz es un conjunto de vectores si lo quieren mirar de esa forma tiene filas y tiene columnas se crea de esa forma con java aún no hemos visto cómo poner datos pero sí sé que si hago digamos referencia a una coordenada fc o una coordenada fila columna yo puedo ver ese dato o puedo establecer un dado o sea por ejemplo si yo digo sabéis que en la posición 00 matriz M para no escribir traducción yo digo por ejemplo ya la posición 00 va a tener un 1 listo de esa forma yo guardo ese 1 se puede leer por escáner se puede hacer lo que usted quiera ya entonces video 1 que hasta ahí es como la introducción digamos lo que es las matrices 9 minutos perfecto perfecto